Es que se pone y casi me pone de cabeza, ¿no? Ok. ¿Sí? De cabeza, como es el nombre del nuevo sencillo de nuestro artista invitado. Bonfante está hoy con nosotros para contarnos más de su vida artística. Sí, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Contento de saludarlos. ¿Cómo va todo por allá? Qué placer. Estamos de cabeza. De cabeza. Mejor dicho, nos tienes aquí locos con tu nuevo sencillo musical. No, bueno, muy contento de poder colaborar con la hermosa Martina la Peligrosa, una artista cordobesa como yo. Tenía hace algún tiempo las ganas de trabajar con ella y colaboramos en esta hermosa canción que se llama De Cabeza, que es básicamente ese coqueteo de no saber si te gusto, si no te gusto, pero si me da las señales correctas voy con toda, voy de cabeza a paesa. Y bueno, un video hermosísimo que grabamos en el circo, muy colorido, con unos directores que vienen de Los Ángeles, unos chicos supremamente talentosos. Y bueno, muy contento de haber sacado esto y que a la gente le haya gustado tanto. Bonfante es un artista que sí que Rodri tiene una relación con Martina de amistad muy chévere y eso se ve reflejado precisamente en el video. Y uno ve tus redes sociales y uno ve como esa camaradería que hay entre ustedes y uno dice, bueno, ¿qué puede resultar mal en ese video? Todo resultó, yo creo que espléndido, detrás de cámaras y todo se veía divertidísimo y queda uno como contagio de haber estado en ese momento de grabación. Mira, yo soy demasiado fan de Martina, de su carrera, de su familia, a lo que es Adriana Lucía. Y bueno, llegué al estudio de grabación con una caja de cartón, que en la costa le decimos una cartona, que es básicamente lo que nos llevan los papás cuando venimos a mudar a Bogotá. Con suero, con rosquita, con dulces de cordoba. Yo dije, bueno, si no me acepta la colaboración, al menos que quede llena. ¿Sabes? Y quedo muy contenta con todo esto. Iniciamos a trabajar juntos en esta canción, la escribimos los dos. Y un video, bueno, como puedes ver, lleno de color. Nos comprometimos un mes antes, yo hice telas durante 30 días trabajando con la gente del circo para hacer lo que pueden ver ahí. Marti también muy contenta y muy comprometida con todo lo que se hizo. Estuvimos en barro, ya serán muy sexys. Y bueno, muy contento, muy contento realmente de haber cerrado mi año con esta colaboración tan linda con Marti. Bonfante, precisamente de eso te iba a hablar, ya que estábamos viendo las imágenes de esas escenas, tú haciendo telas, ¿cómo fue este proceso? Además, porque imagino que no es nada fácil todo el peso que debes tener en tus brazos, en la fuerza abdominal para que salga perfecto y se vea como lo vemos ahí en pantalla. Yo siempre he sido fan del circo y coincidí en Marti con eso, en la costa o en mi tierra. Personalmente, cuando iba al circo, era un momento muy grato para ver a los artistas haciendo lo suyo en su lugar, en su salsa, ¿sabes? Y era ver estas luces tan gigantes, los vestuarios tan hermosos, los payasos, toda esta gente. Y siempre tuve como esa idea y esas ganas de desarrollar esto. Como tú lo dices, hice durante 25 días telas con Tarzán, que fue el director de este proceso en el circo, y tenía murados gigantes en los piscos, en esta parte del dorso. Fue súper, súper duro, doloroso, miedoso porque no sabía que tenía que estar tan alto para que se viera bien. Y bueno, al final se resultó. Gracias a Dios lo hice yo y no lo hizo a él. Pero fue un reto, realmente fue un reto. Bueno, hay que decir un poco de esa identidad musical que tú tienes porque recalcas mucho en redes sociales y me parece chévere que la gente tenga la posibilidad de ver que siempre estás muy activo contando de tu vida, contando un poco a dónde quieres llegar, contando esos proyectos. En cuarentena también estuviste dando conciertos desde la casa, estuviste en Medellín, estuviste en diferentes lugares, lejitos de tus perros y todo de tu familia, paseando de ciudad en ciudad. Pero bueno, hay que decirle a la gente también que es importante que entienda un poco esa identidad musical y todo lo que trae, porque el vestuario, todo esto hace parte de un estilo de vida que también ustedes los artistas impregnan con su música. Claro que sí, yo vengo de un background bien interesante, ¿sabes? Montería fue una ciudad muy invadida por diferentes géneros musicales, como lo fue el afro, como lo fue la champeta, pero también como lo fue el flamenco, como lo fue la música clásica, porque hubo una invasión grande desde España. Y yo tuve la oportunidad de estudiar en Berklee durante un año y medio, que para mí fue el Harvard de la música, y es una meca a la cual llevo como bandera. Entonces, toda esta música ángel también está en mí, todo este extranjerismo, pero también esas raíces culturales cordobesas, las llevo muy adentro, y todo esto es lo que hace parte de mi música y de mi identidad, y la llevo muy arraigada, muy contenta con eso. Ha sido un año de muchísimo aprendizaje, de mucho crecimiento. Me encerré con directores artisticos durante toda la cuarentena a crecer y a llevar a un nivel distinto en procesos en cuanto al arte concierne, ¿sabes? Y muy contento de estar no parando, de estar haciendo música constantemente. Vamos a estar este fin de semana ahorita en Nueva York grabando un video musical también. Entonces, no he parado y he estado muy contento de que a pesar de que el año ha sido un año bien particular, para mí ha sido un año con muchas bendiciones y con un crecimiento bien, bien bonito. No, mejor dicho, estamos antojadísimos de querer saber todo lo que se viene en la vida artística de Bonfante, pero yo me voy a meter por el lado regionalista y por el lado del Gran Santander, y sabemos que tú tienes un amor inmenso con Norte de Santander. ¿Por qué? Así es, yo viví seis años en Cúcuta, una ciudad a la cual le debo mucho de mi crecimiento artístico. Allá en los premios Vive Nuestra Música tuve la oportunidad de ganar mejor artista urbano del año, mejor video del año con varios de mis temas. Y es una ciudad que me vio crecer y vio crecer en mi familia también económicamente, que nos dio un panorama distinto de la vida, nos cambió las cartas en el juego a la cual le debo muchísimo, a la cual le agradezco muchísimo. Entonces, parte de mi corazón un pedacito de escocuteño, entonces nada, con todo el pismo. Del corazón, ¿por la parte laboral o por la parte sentimental también? Podríamos decir que ambas. Oiga, ya que no laburo. Mis más grandes amores y mis más grandes desamores. Que hay buenos partidos en Norte de Santander. Ya que Laura pregunta, entonces para que todos estén pendientes en redes sociales y yo sé que es la pregunta que muchas quisieran saber. ¿Casado, soltero, divorciado, recibe hojas de vida? ¿Cómo está el estado del corazón, del estado sentimental? Muy divorciado. ¡Ay! ¿En tu sábado? En este momento soltero, la cuarentena me cogí un solterísimo, pero bueno, gracias a Dios fue así porque pude trabajar con calma. Bueno, imagínese. Es que también eso trae sus ventajas, el hecho de haber estado concentrado en su trabajo y espérate, verás que la que llega, llega también a conocer esa buena producción y resultado de todo ese trabajo durante pandemia. Que llegue rápido porque esta soledad tampoco me parte tanto. ¡Qué enamorado, un fante! ¿Cómo, cómo? ¿Qué enamorado, un fante? A ver, para las que están ya con su hoja de vida. Mira, yo soy un man consentidísimo y que me fascina consentir. Entonces, la sencillez, el cariño, de buenos corazones, eso a mí me mata, eso a mí me mata. Que amen a su familia, que sean buena gente. Una nena así ya me tiene. ¿Nada más? ¿Nada más? Hombre sencillo. Bueno. Dabri, un abrazo, esperamos poderte tener en casa pronto y nada, redes sociales para que los televidentes te sigan y estén muy pendientes de toda esa carrera musical que va para arriba. Claro que sí, gracias, mi rey. De Cabeza está en todas las plataformas digitales, en todas tienen que ver el video que sé que les va a encantar, un video hecho con muchísimo trabajo detrás, con unas manos súper trabajadoras y súper talentosas. Así que en Bonfante Oficial pueden encontrar todo lo que tiene que ver con De Cabeza, todo lo que tiene que ver con este fin de año. Se vienen proyectos muy lindos. Estaré lanzando, ya se lanzó la primera temporada de una serie con los Yolaventura, que son unos youtubers venezolanos que están radicados aquí en Colombia. Soy el protagonista, soy el villano, así que tienen que estar muy pendientes de eso también. El siguiente capítulo sale ahorita pronto en diciembre, así que nada, se vienen proyectos muy lindos conectados con Bonfante Oficial. Ahí está toda la vida para que estén muy pendientes de lo que pasa con mi carrera.